La más delgadita significa que va a tener un buen amor Esta es una buena familia Y la más larga con la forma que la tiene usted que termina aquí en esta de aquí Significa un viaje en el mar Lo único malo es que como aquí termina lo así Parece que el viaje que va a hacer usted va a naufragando Pero el único sobreviviente va a ser usted Porque la mierda en el agua no hunde Muy bueno El peor si no te se mojones Está bien Sabe su nombre Dame la mano derecha Cierra la mano pero no lo atreves No lo chagas Cierra la mano Cierra, cierra, cierra Ahora, cierra lo bien Ahora piensa Bátalo Ese fue tu primera mano No se la ha dicho a un sonso No se la ha dicho a un sonso No se la ha dicho a un sonso